El espacio que nos brindó la comuna de Temuco nos permitió presentar todos los productos de la ciudad. Tuvimos muy buena recepción, la gente se acercó muchísimo a consultar respecto de la fiesta de la confluencia, respecto de las actividades que se pueden realizar turísticamente en la ciudad de Neuquén. Estamos aquí para invitar a los vecinos de Temuco y de la región de la Araucanía a que visiten la provincia de Neuquén, a que visiten nuestra ciudad capital y un gran momento para hacerlo es la fiesta de la confluencia como fiesta nacional. Artistas muy reconocidos a nivel internacional van a estar presentándose durante las seis noches del evento. Se estima que van a participar entre 1.800.000 personas y 2 millones de personas. Las actividades todas son libres y gratuitas y además los espectáculos en los cuatro escenarios que va a tener el evento va a estar la posibilidad también de disfrutar de la gastronomía, de los trabajos que realizan los emprendedores de la ciudad de Neuquén capital, de los artesanos, en un entorno natural maravilloso que es la isla 132 en la confluencia de los ríos Neuquén y Limán. ¡Gracias!